Amén, aleluya, por ahí se me escaparon otros, aleluya, quiero preguntarle, ¿qué pasaría, amén, qué pasaría, gloria al Señor, qué pasaría si nuestro presidente de la república nos visitara en esta colonia, ¿cómo creen que lo recibiríamos? ¿Verdad que sería un gran alboroto? Que sería como una fiesta, amén, aleluya, que las gentes que no acostumbran a salir de sus casas saldrían a las calles de esta colonia, amén, para verlo pasar, para ver si hay oportunidad de saludarlo, para ver si podemos platicar con él, si a ver si podemos decirle que nos haga algo en nuestra colonia, amén, algún bien, gloria sea el Señor, aleluya. En esta noche te voy a contar, amén, aleluya, la historia de la llegada de un rey, amén, el rey llega a Jerusalén. La historia bíblica dice que Jesús pasó por Jericó y siguió adelante su camino, aleluya. Y sabe que llegó hasta las cercanías de Betfagia y de Betania, amén, y llegando al pie del monte que se llama de los Olivos, aleluya, tomó dos de sus discípulos, amén, y los envió y les dijo, váyanse allá enfrente a esa aldea, a ese lugar, y sabe, ahí van a encontrar a un pollino que está atado, que nunca ha sido montado, desatarlo y tráiganlo acá, tráiganmelo. Entonces los discípulos fueron y exactamente pasó lo que Jesús le dijo, estaba un pollino, un animal de carga, allí atado, amén, un pollino joven, y lo desataron, y entonces el dueño del pollino le dijo, ¿por qué se desatan al pollino si no es de ustedes? Entonces los discípulos, como ya habían escuchado que Jesús les había dicho, si alguien les pregunta, díganle que yo lo necesito. Y sabe, y así le contestaron los discípulos, amén, aquel hombre. Es que el maestro nos mandó a traerlo para llevárselo a él, porque él lo necesita. Y aquel hombre no pudo decir más nada más que otorgarle el permiso de llévenselo. Es para el maestro, amén, aleluya. Porque ya habían escuchado que Jesús se acercaba a la ciudad. Entonces cuando traen el pollino, lo traen a Jesús, los discípulos se quitan sus mantos, lo ponen sobre el pollino, amén, aleluya, y suben a Jesús al pollino, amén, aleluya. Suben a Cristo Jesús al pollino, y allí nuestro amado Jesús, amén, estaba sobre el pollino, amén, cumpliendo una profecía escrita de los profetas antiguos, amén, aleluya. Y sabe que la profecía dice que el rey de Jerusalén vendría, el rey de Sion llegaría montado en un pollino animal de carga. Y pasó exactamente, cuando suben a Jesús al pollino, y deciden bajar, terminar de pasar el monte de los olivos para enfilarse a la ciudad, amén, entonces los otros discípulos que seguían a Jesús, porque a Jesús los seguían multitudes de gentes, multitudes de personas, creyentes o no creyentes, aleluya, sacerdotes, fariseos, jeruseos, este, todos los distintos grupos, amén, religiosos de aquel entonces, estaban pendientes del caminar de Jesús. Aleluya. 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 Y saben, entonces cuando Jesús baja del monte y se enfila hacia la entrada de la ciudad, sale la grande multitud y empiezan a decirle, oh, oh, aleluya, empiezan a gritar, empiezan a alabar a Dios, porque venía ahí el hombre, aquel que ellos consideraban su rey, montado en el pollino, y decía, aleluya, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Aleluya. 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 Y se armó un alboroto grande, y la gente donde Jesús iba pasando, tendían sus mantos, tendían sus ropas, aleluya, para que el pollino pasara haciendo así una entrada triunfal, amén, a la ciudad que lo iba a recibir, que lo debía de recibir como rey. Aleluya. 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 Gloria al Señor. ¿Y saben? Que Jesús caminó entre alegría, entre voces de gozo, había palmas en el camino, los hombres arrojaban sus mantos, arrojaban palmas, arrojaban lo que trajeran a la mano, lo que pudieran tirar, simbolizando así la entrada de un gran rey a la ciudad de Jerusalén. ¿Sabe? Jesucristo sabía que llegaba un momento crítico en su vida. Esto, amado hermano, estaba, este proceso en que Jesús entraba a Jerusalén, tal vez era de gozo para muchos, tal vez era de alegría para muchos, pero Él sabía exactamente lo que vendría después de ese momento. ¿Y sabe, amado hermano? ¿Sabe, amada iglesia, que Jesús allí en el pollino, llegando cerca de Jerusalén, se sintió triste y lloró por la ciudad? Lloró por la ciudad, cuando vio la ciudad allí abajo, vio y sintió tristeza, sintió nostalgia, porque amaba mucho a esa ciudad, porque Él había venido a ese pueblo a ser recibido como rey, pero no fue así, amén. Entonces dice y expresa Jesús, si tú supieras y conocieras que el día de hoy, este día, que es para tu paz, si entendieras que este día es de tu visitación, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Si tú comprendieras, Jerusalén, que yo soy la salvación, que yo soy la única opción para ti, aleluya, gloria al Señor. que tú entendieras, amén, aleluya, todo esto, pero ahora no puedes, porque tus ojos están cerrados, están cegados, y va a venir el día en que tus enemigos te van a sitiar, te van a rodear, y te van a derribar, y van a estrellar tus hijos, y les van a hacer mal, aleluya. Y no quedará piedra sobre piedra, amén, aleluya, por cuanto no conociste este tiempo. Amén. Esa es la historia de esta noche. Aleluya. Esa es la historia que he querido traer en esta noche, amén, aleluya, y a través de esta historia vamos a considerar, amén, aleluya, algunas, algunas cosas que hay en esta historia que tenemos que considerar, y lo vamos a hacer a través de algunas preguntas. Amén. Amén. La primera pregunta sería, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Jesús, los discípulos, el dueño del pollino, la multitud que sirvió a Jesús cuando bajó del monte de los olivos, esos son los personajes de la historia. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué cosas, amén, animadas o inanimadas hay en esta historia? Sería, amén, los mantos, las palmas, las sábanas, el pollino, amén, aleluya, que le prestaron al maestro para ir, para montarse como rey, amén, gloria a ser Señor, aleluya, las piedras que habla la Biblia, lo que dará piedra sobre piedra, amén, gloria al Señor, ¿Dónde ocurrió la historia de esta noche? Ocurrió a la entrada de Jerusalén, bajando el monte de los olivos, encaminándose Jesús hacia la puerta principal de la ciudad, allí ocurrió esta historia, ocurrió a esta algarabía de multitud de gente, que lo estaban nombrando como rey y señor de su vida, amén, aleluya, cumpliéndose así una profecía más, en la vida del Cordero de Dios, amén, amén, oh, aleluya, aleluya, y también, ese día se llama Domingo de Ramos, amén, ese fue el día cuando ocurrió esta historia, aleluya, y cuál es el problema, amén, de esta historia, amén, gloria, cuál es el problema de este asunto, el problema era, amén, que Jesús iba a llegar a Jerusalén, y los, 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 los adversarios del Hijo de Dios, de Jesús, amén, no querían recibirlo, porque lo tendrían que recibir como rey, como señor, amén, aleluya, ese fue el problema, por eso los fariseos, amén, que estaban ahí, le decían, reprende a la multitud, reprende a tus discípulos, hazlos que se callen, no querían a Jesús como rey, amén, gloria a Jesús, y cuál es la solución a este problema, amén, 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 cuál es la solución al problema, amén, que con esta actitud de la multitud, amén, aquellos que estaban en contra de aquel evento, de aquel momento, tenían que aceptar que aquel que iba sentado en un pollino, era el Hijo del Dios viviente, gloria a ser el Señor, vamos a la recta final de la historia de esta noche, consolidar, vamos a consolidar la historia, y la vamos a hacer también, amén, a través de unas preguntas, amén, gloria a Dios, aleluya, cuál es el punto principal de la historia, el punto principal de esta historia, es que Jesús es coronado, perdón, es montado en un pollino, simbolizando así, una entrada triunfal a Jerusalén, como el Rey de Reyes, amén, gloria al Señor, también vamos a pensar en esta noche, qué pecado veo en esta historia, y cómo lo confieso en mi vida, amén, cuál pecado podemos ver en esta historia, y cómo confesarlo, amén, delante de nuestro Dios, vemos, amén, a través de esta historia, yo he puesto aquí, amén, que muchas veces no reconocemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, se nos olvida eso, tenemos prioridad por muchas otras cosas, menos por agradar a nuestro amado Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, amén, y también amados hermanos, aleluya, confesar, amén, que hemos fallado, que somos humanos, que se nos olvida muchas veces, que debe de ser lo más importante en nuestras vidas, amén, reconocerlo y venir al Padre y decirle, Padre mío, perdón, discúlpame, porque, pasé por alto, amén, tu autoridad, pasé por alto tu señorío, se me olvidó, se me olvidó que tú eres mi Rey, pero aquí estoy humillado ante ti, pidiendo que perdone, humillándome ante ti, amén, aleluya, que me perdones, y pongas en mí, mucho más, mucho más amor por ti, más ansiedad por ti, más necesidad de ti en mi vida, amén, gloria sea el Señor, una pregunta más, en qué versos y palabras veo el amor de Dios en esta historia, yo quisiera llevarte allá en el verso 42 al verso 44, amén, donde ahí Jesús llora sobre la ciudad, cuando Jesús se entristece por la ciudad y él exclama y le dice, si también tú conocieses y desierto en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está ocultado a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visita, ahí donde vemos el amor de Dios, Jesús lloró por su pueblo, Jesús lloró por la ciudad y no nada más por la ciudad sino por todo el pueblo de Israel, porque él sabía lo que venía en un futuro no muy lejano para Jerusalén, él sabía lo que vendría la destrucción que venía sobre este pueblo, amén, por no haber creído, por no haber recibido a él como señor de sus vidas, amén, gloria sea el señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, por último, qué petición puedo hacer a Dios para que me haga una mejor persona y pueda poner en práctica las obras de Dios, qué pediría usted a través de esta historia, ¿qué le diría usted al señor, qué le pediría amén para que usted sea un mejor cristiano, para que usted sea un mejor seguidor de Jesús, amén, gloria a Dios, honrarle como rey, y que ponga en nuestras vidas un corazón sencillo, libre de todo prejuicio humano, amén, aleluya, de todo afán, por este mundo, amén, aleluya, y de esa manera, también pedirle, que ponga en nosotros, amén, esa necesidad, de compartir esta palabra, con los demás que no conocen, a Jesús, el Hijo de Dios, amén, bien amados, pues, esta es la historia de esta noche, esta es, amén, la enseñanza de esta noche, gloria al Señor, esperando, amén, que a través de lo que has escuchado, puedas, amén, tomar una decisión, puedas tomar una alternativa, puedas poner a disposición de Dios, tu corazón en esta noche, amén, y si quieres empezar de nuevo, bien puedes hacerlo, amén, gloria al Señor, amén, bendito sea Dios, le voy a invitar, así como empezamos, vamos a terminar, vamos a terminar orando, amén, al Señor, por esta enseñanza, bendito sea Dios, Padre, y Dios eterno, que estás en gloria, gracias por este momento, Señor, gracias, porque nos has ayudado, nos has dado, Dios mío, la templanza, nos has dado, Señor, aleluya, la narrativa de esta historia, Dios amado, en el nombre de Jesús, muchas gracias, bendice a tu pueblo, mi Dios, bendice a tu iglesia, amado Señor, de tal forma, Padre, que ellos vean tu gloria, en sus vidas, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, amén, gloria al Señor, amén, 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 ¡Gracias!